Pablo, ¿cómo está Atlético del Rosario hoy para el inicio del Top 14 de la Urba? Estamos bien, estamos en una selección del clube bastante buena, duro, y recorruimos un poco el equipo con un par de bajas, pero nada de otro mundo, así que paso a paso, partido a partido, ir agarrando ritmo y volver a contar más de un poco. El hecho de que haya el cambio de Top 14 al Top 12 para el año que viene y que haya que terminar entre los primeros 12 para jugar el año que viene, es el Top 12. ¿Qué significa y cuál es la visión que tienen ustedes? Creo que por un lado está muy bueno que los campeonatos a 10 clasifiquen, hace que no te puedas relajar hasta la última fecha, entonces aumenta un poco el nivel de partidos. A la vez creo que es un torneo bastante largo y extenso, así que hay que ver después las cargas, pero creo que está bueno y obviamente que si lo hacen es por algo y es para subir un poco el nivel y es para el bien de los jugadores. El año pasado entraron a Playoff y jugaron en Nacional ahora. ¿Para qué está Plaza este año? Plaza, la verdad, la cabeza de los jugadores sigue diciendo la misma, somos muy ambiciosos y tenemos mucha hambre, pero bueno, a la vez eso viene de la mano con mucho laburo y mucho esfuerzo y dedicación, así que estamos para eso, estamos para ir ganando partido a partido, ganando confianza. Obviamente nos queremos meter entre los seis primeros y no hay que tener los seis primeros, yo me quiero meter por todo, realmente que todos estamos acá para salir campeón, pero yo creo que estamos para llegar lo más alto que se puede y bueno, te dije eso, te dije que hay un montón de cosas arriba y vamos a lanzar los objetivos.